Bueno, pues la gira Movistar Megacracks que hace hoy parada en Ciudad Real. Y estamos con uno de los cracks de Movistar Inter. Estamos con Bebe. Bebe, ¿cómo estás? Muy bien, aquí disfrutando de los peques. ¡Qué maravilla! Los niños hoy pasando un gran día rodeado de todos vosotros. Sí, la verdad que está haciendo bastante frío aquí en Ciudad Real. Y lo importante es que el calor que nos dan los niños en la mañana de aquí en Ciudad Real, pues la verdad que es muy calurosa. Desde luego esta gira Movistar Megacracks permite eso, ¿no? Que vosotros, grandes estrellas del fútbol sala, se acerquen a los más pequeños como ídolos que sois de todos ellos. Está claro que al final intentamos transmitir valores como el compañerismo, el trabajo y la humildad. Y qué mejor ejemplo que bajar aquí, como yo digo, siempre al barro y disfrutar con los pequeños para que seamos un espejo donde ellos se reflejen. Y vosotros haciendo un pequeño parón en la competición, por cierto, la cosa que ahora pinta bastante bien. Hemos cogido una muy buena racha de resultados. Sí, la verdad que hemos cambiado un poco la intensidad defensiva que en los últimos partidos no estaba siendo muy buena. Y en los últimos dos partidos ha sido vital, sobre todo para ver que este equipo tiene una sólida defensa. Y en ataque, pues cuando entra el balón, la verdad que es imparable el equipo, sobre todo porque hay grandes goleadores. Ahora llega un momento clave en la temporada para volver a posicionarnos en lo más alto. ¿Seguimos aspirando a todo? Sí, estaba claro que la gente empezaba a dudar del inicio malo que habíamos tenido. Pero bueno, en los momentos importantes, a pesar de las bajas, hemos dado la cara. Hemos sacado partidos importantes y lo importante es que ahora con todos los compañeros disponibles, pues la verdad que el equipo está dando el máximo nivel y eso hace que estemos ahí arriba. Pues que nadie lo dude, Movistar Inter estará ahí arriba y hoy está disfrutando con los pekers de Ciudad Real. Bebé, ahí los tienes a todos los niños. A seguir. La gira Movistar Megacracks con todos vosotros hoy en Ciudad Real. Gracias.